Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy... Bueno, pues como podéis oír todavía tengo la voz un poco rara Porque sigo constipada, así que... Disculpadme por favor Y vengo a hablaros sobre qué tipo de pelo os va a favorecer más según vuestro tipo de rostro Hace poco os hice un vídeo sobre qué ropa os favorece más según vuestra silueta Os lo dejo por aquí por si os interesa Creo que este tipo de cosas son muy interesantes y útiles Porque escoger bien la ropa que más te favorezca o el corte de pelo Puede hacer que te veas mejor como, oye, sin darte cuenta Y como el verano está a la vuelta de la esquina Y es una época en la que a las chicas nos gusta cambiar un poquito nuestro pelo He pensado que estaría muy bien hacer un vídeo sobre este tema Los tipos de rostros y los peinados que más les favorecen Vamos a englobar los tipos de rostros en 7 categorías Ovalado, redondo, rombo, triángulo, triángulo invertido, cuadrado y rectangular Y sabiendo esto pues deberás escoger el tipo de peinado adecuado para realizar las correcciones necesarias Y que todo quede pues ahí más armonioso De hecho, armonioso Ese es el secreto pues tanto en el cuerpo a la hora de vestir Como en el rostro a la hora de elegir peinado Lo que se busca visualmente pues es el equilibrio Si tenemos un rostro demasiado alargado pues intentar acortarlo visualmente Si tenemos un rostro demasiado redondo pues intentar quitarle volumen por los lados En fin, este tipo de efectos visuales que podemos conseguir con los peinados para vernos un poquito más favorecidas Así que voy a deciros que peinados os favorecen más según vuestro tipo de rostro Lo primero que tienes que saber es que tipo de rostro tienes Tenemos que buscar estilos y peinados que enfaticen las virtudes de nuestro rostro Y que escondan lo que nos aleja de una armonía general Los rostros redondos y cuadrados se pueden meter casi en la misma categoría Suelen tener el mismo ancho y el mismo largo Suelen tener la barbilla pequeña Lo que pasa que los rostros redondos suelen tener los rasgos más redondeados Y los rostros cuadrados más angulosos Y los rostros cuadrados también suelen tener una mandíbula ancha Pero básicamente estos dos tipos de rostros tienen que hacer las mismas compensaciones Para equilibrar sus rostros Así que les sirven los mismos estilos de cabello Los rostros redondos necesitan ser visualmente alargados Así que nunca les va a favorecer un corte a la altura de la barbilla En cambio en los rostros cuadrados lo que más necesitan es suavizar los rasgos Una melena Bob con movimiento con ondas sueltas Como he dicho antes que no esté a la altura de la barbilla Con los mechones de delante más largos para suavizar las facciones Las melenas a la altura de los hombros son un poquito más largas Con ondas sueltas y volumen en la parte superior También van a estilizar y suavizar este tipo de rostros Flequillo largo con raya al lado o desfilado También les va a favorecer un montón La pequeña diferencia de peinados que podemos señalar Es que a los rostros redondeados les puede quedar bastante bien Un pelo liso con raya al lado Normalmente el flequillo alargado o desfilado a un lado E incluso una coleta lateral A los cuadrados les favorece también este tipo de peinados pero más escalonados Rectos bastante sueltos con algo de movimiento Y también el flequillo al lado Hay que evitar los peinados que aporten volumen en los laterales del rostro Y también los flequillos completamente rectos Los rostros alargados se caracterizan por ser eso Alargados y estrechos Suelen tener los fómulos y las líneas del mentón marcados A este tipo de rostro al contrario que el anterior Si les favorece los cabellos largos con flequillo recto O los cabellos rizados con rizos no muy marcados también con flequillo Y algo que me parece súper gracioso y que me gusta mucho ese peinado Yo lo he llevado la melena Bob con flequillo También les van a favorecer mucho las melenas cortas Si es con volumen a los lados mejor Porque eso va a dar el efecto óptico de que tienen el rostro más equilibrado Si este tipo de rostros prefieren llevar el pelo largo Las melenas mejor a capas También al contrario del anterior Este tipo de rostro lo que necesita es volumen en los laterales Así que si se lo aportamos con algún tipo de onda mejor Las cosas a evitar en este tipo de rostro son los cabellos largos y muy lacios La raya medio tampoco les va a favorecer Y los tipos de peinado que les aporten volumen en la parte superior tampoco Después también están los rostros triangulares Que suelen tener la frente estrecha, poco volumen en los pómulos y una mandíbula muy marcada Lo mejor para este tipo de rostros son flequillos abiertos a un lado Las melenas escalonadas por la parte de adelante que tapen y escondan el volumen en la mandíbula Las medias melenas o las melenas largas siempre a capas en la parte de abajo Y sobre todo lo que tienen que evitar este tipo de rostros es aportar volumen en esta área Porque va a acentuar todavía más el tipo de rostro que tiene Por el contrario el rostro en forma de corazón Tiene la frente más ancha, los pómulos marcados y la barbilla estrecha Lo más aconsejable para este tipo de rostro son las rayas al medio O una raya del lado suave que tape un poquito la zona de la frente Al contrario que la anterior a este tipo de rostro Si que le va a favorecer los peinados que le aporten volumen por esta zona Así que como podemos deducir lo que no le va a favorecer Es darle volumen en la parte superior de la cabeza Porque eso va a acentuar mucho más el tipo de rostro que tiene Y va a descompensar pues un poco la armonía facial Una coleta lateral con el flequillo también retirado a un lado También le va a favorecer mucho Las medias melenas son el tipo de corte más aconsejado para este tipo de rostro Bueno, este tipo de rostro se puede permitir varios largos Pero una media melena en mi opinión es lo que más le va a favorecer Y por último hablamos del tipo de rostro ovalado Es el más equilibrado, el más compensado Y por lo tanto le pueden favorecer la mayoría de peinados No tiene que preocuparse demasiado de corregir o esconder nada Así que puede preocuparse en resaltar sus virtudes Una melena bob, una media melena con rizos sueltos o incluso el pelo liso La verdad es que este tipo de rostro tiene total libertad para elegir el peinado que más le guste Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y que os sirva mi pequeño análisis De los tipos de rostros y los peinados que más les favorecen Una pequeña guía por si queréis cambiar de peinado No te vayas sin darle a like, barra comentar, barra compartir Y nosotros nos vemos próximamente en otro vídeo No me faltéis, eh No me faltéis, no me faltéis No, no me faltéis Gracias, turnben No me faltéis